Música Buenas tardes mis queridos educandos Buenas tardes mis queridos profesores Bienvenidos a Videomática Hoy vamos a trabajar en las funciones lineales Como a través de una gráfica yo puedo determinar la función Muy bien Hasta el momento por ejemplo Por ejemplo yo voy a un supermercado Compro un artículo vale tanto Compro dos artículos valen tanto Y si yo reúno todos esos datos Si realizo una gráfica Todas van a tener esta misma gráfica Cuando yo voy a un banco o una latillera Y presto una cantidad A medida que pasa el tiempo Esa cantidad va a aumentar Entonces va a tener ese comportamiento Y si yo compro por ejemplo un automóvil O pues con el paso del tiempo Su precio va a bajar Y va a tener ese comportamiento Todas estas son las gráficas de funciones lineales ¿Cuál es la característica de todas? Que su gráfica es una línea recta Entonces aquí vamos a hablar Siempre que son funciones Que se representan con líneas rectas Que aumentan homogéneamente O disminuyen homogéneamente Vamos a interpretarlo Entonces todas las funciones lineales Tienen esta forma Y igual a MX más B Donde M es la pendiente Determina cuánto sube o cuánto baja Y donde B es el intercepto del eje Y Me indica por dónde va a cortar el eje Y Entonces observemos esta gráfica por ejemplo Al pasar de 1 a 2 Observo que Y pasó de 1 a 3 Quiere decir que aumentó 2 Quiere decir entonces Que la variable M O sea que la pendiente de esa gráfica es 2 Entonces su fórmula va a tener 2X Como lo pueden observar Siguiendo la gráfica Observo que corta el eje Y es menos 1 Entonces puedo afirmar con base en la fórmula Que la función es 2X menos 1 Ahora analicemos esto De 1 a 2 pasa de 2 a 3 O sea que aumentó 1 Entonces la función sería Una de X Una de X Y por dónde corta el eje Y Lo corta en 1 Entonces sería más 1 Como el 1 no es necesario escribirlo Entonces la función de esta gráfica Perdón El modelo matemático De esta gráfica O la función de esta gráfica Es X más Y igual a X más 1 Analicemos esta otra Analice que cuando X pasa de 1 a 2 Y pasa De 1, 2, 3, 4 De 4 a 7 O sea que vuelve a aumentar 2 Quiere decir entonces Que Y es igual a 2X Busco, prolongo Por donde corta la gráfica Y observo que lo corta en 2 O sea que sería más 2 Este es el intercepto Y esta es la pendiente Ahora analicemos Si es dependiente negativa Lógicamente Si la gráfica va hacia abajo Yo identifico que es dependiente negativa Observe que En 1 vale 4 Y en 2 vale 2 Quiere decir que pasó de 4 a 2 ¿Disminuyó cuánto? Disminuyó 2 Quiere decir que la pendiente es Menos 2 El menos me indica Que disminuyó Continuando la gráfica La corta lejea por este punto Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quiere decir que lo corta En el punto 6 Y la fórmula sería Y igual a menos 2X más 6 Pero ¿Qué ocurre cuando gráficamente No lo puedo identificar? Pues hay una fórmula general Para hallar la pendiente La pendiente es igual A Y2 menos Y1 Que divide X2 menos X1 Observen que acá Y vale 5 Y aquí Y vale 4 Entonces el numerador sería 5 menos 4 Y2 menos 1 Sería 5 menos 4 En el denominador X aquí vale 4 Y X aquí vale 2 Me daría 4 menos 2 Opera en el numerador 5 menos 4 me da 1 Y 4 menos 2 me da 2 Entonces ya puedo sacar la fórmula ¿Cuál es? Y es igual a M Este es el valor de la pendiente M Un medio Entonces un medio de X Y prolongando la gráfica Lo va a cortar Es esta, perdón En 1, 2, 3 Observen que lo corta en el punto 3 Entonces es un medio de X más 3 ¿Ves entender mis queridos educando? Sí, mi querido Pues